Para empezar diré que es el final No es un final feliz, tan solo es un final Pero parece ser que ya no hay vuelta atrás Solo te di diamantes de carbón Rompí tu mundo en dos, rompí tu corazón Y ahora tu mundo está burlándose de mí Miedo de volver a los infiernos Miedo a que me tengas miedo a tenerte que olvidar Miedo de quererte sin quererlo De encontrarte de repente De no verte nunca más Oigo tu voz siempre antes de dormir Me acuesto junto a ti Y aunque no estás aquí En esta oscuridad la claridad eres tú Miedo de volver a los infiernos Miedo a que me tengas miedo a tenerte que olvidar Miedo de quererte sin quererlo De encontrarte de repente De no verte nunca más Ya sé que es el final No habrá segunda parte Y no sé cómo hacer para borrarte Miedo de quererte sin querer Diré que es el final Miedo de volver a los infiernos Miedo de volver a los infiernos Miedo a que me tengas miedo De tenerte que olvidar Miedo de quererte sin quererlo De encontrarte de repente De no verte nunca más 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 Ya quede el infierno Ya quede el infierno Ya quede el infierno Ya quede el infierno